Web Spanish Aries Bienvenidos, mis fieles seguidores, a la lectura del día de hoy. En esta oportunidad, leeremos la fortuna de... Aries Aries, aventurero y energético. Siempre preocupado, porque tiene muchas cosas que hacer. Y está ocupado todo el tiempo. Vamos a ver, que le aconseja la esfera de la sabiduría a Aries. Aries Muy cierto. A diario, una manzana es cosa sana. Esto quiere decir que quien come saludablemente y practica costumbres saludables, a pesar de llevar una vida agitada, vivirá saludablemente por muchos años. Recuerden, amigos, a diario una manzana es cosa sana. Y esto ha sido todo por hoy. Nos encontraremos en otra oportunidad para más consejos. Web Spanish Connect with your teacher today.